El día de hoy les vamos a hablar del modelo compacto de la General Motors para mitad de los años 60, el Chevrolet Chevrolet Malibu de 1965, un modelo que estuvo presente con distintas carrocerías en su época, en versiones sedán de cuatro puertas, coupés y hard tops, en modelos convertibles y station wagons o huallines. En los modelos a escala tenemos a dos marcas que están representando dos carrocerías completamente distintas, de parte de Saiko tenemos el modelo convertible que es de línea, sin modificaciones, y por parte de Maisto en su serie Special Edition tenemos un hard top con especificaciones de carrera, a pesar de que el modelo aparenta ser un modelo de calle sin modificaciones, este tiene bastantes detalles que lo acercan al mundo de las carreras. El modelo que tenemos aquí en color beige es una pieza típica de la serie Special Edition de Maisto, con apertura de cofre, de puertas, el modelo viene muy bien resuelto, lamentablemente no abre lo que es la cajuela ya que solamente los modelos Custom Shop de esta marca abren esa pieza, ya que representan lo que son accesorios del tuning, del movimiento, de los modificados. El interior del motor al abrirlo es una típica plancha de plástico con sus detalles en pintura a relieve, la apertura de puertas es por una bisagra de tipo clip, no es la típica pata de gallo, lo que le da un realismo realmente a considerar. Los asientos son de cubo, con sus cinturones de seguridad detallados, tenemos lo que es un odómetro y la parte de atrás no trae asientos para los acompañantes, tenemos un tanque de gasolina muy grande, las llantas son de distinto tamaño al frente y atrás, las posteriores son tipo slick y los rines son de estilo Custom. En el caso del modelo de Saiko tenemos un convertible que viene de línea tal cual, no tiene ninguna modificación, pero tiene muy buena calidad de detalles. Este modelo pues tiene apertura de cofre y puertas, cajuela no, el molde no lo permite, pero está muy elaborado, tenemos movimiento de dirección con el volante, el volante está conectado al eje delantero, cosa que no sucede con el modelo de Maisto. El detallado del chasis también es muy considerable, tenemos lo que es toda la cañería, escapes, silenciadores, elaborados independientemente y pintados. Lo que es la transmisión y el motor también están hechos en piezas separadas y pintadas independientemente. Al abrir el cofre pues también tenemos lo que es un carburador, tenemos un radiador en piezas separadas y que también dan muy buen aspecto al modelo ya en su presentación. Lo que son las calaveras, en este modelo curiosamente vienen piezas independientes, cosa que no sucede en el modelo de Maisto, que nada más vienen pintadas. Lo que son los cromados son piezas separadas en lo que es el cofre y las manijas de las puertas, cosa que en el modelo de Maisto solamente vienen pintadas en plateado.